Lucero Mijares estaba tomada durante obra de teatro. Después de que surgieran rumores en redes sociales de que Lucerito había tenido unas copas de más antes de su debut teatral, su mamá salió en su defensa con uñas y dientes. No estás borracha porque si tú no tomas, no entendí el chiste. Tú eres un caso único parecido a mi caso porque yo a tu edad no tomaba una gota de alcohol, totalmente abstemia. Lucero afirmó que su hija es una persona muy sana y bien portada y que la que estaba hablando de más era la que había empezado todo el chisme. Pero eso no es todo. Lucero se mostró totalmente orgullosa de que su hija no tenga vicios y dejó en claro que no permitiría que se distorsionaran más situaciones sobre su hija. Después de todo, nadie conoce mejor a Lucero Mijares que su propia madre. Está entregada a lo que le gusta, que es su música y ahora su teatro y tan disciplinada. Y hablando de hijos, Lucero también se refirió a su primogénito y expresó la felicidad que siente ella y Mijares al haber criado a niños de bien a pesar de su separación. Se siente agradecida de que sus hijos en plena juventud sean tan sanos y alejados de malos hábitos como el exceso del alcohol y las fiestas descontroladas. Qué suerte hemos tenido ser papás de dos hijos tan tranquilos. Pero no podemos dejar de lado los asuntos amorosos de Lucerito, pues ha habido sospechas sobre su vida sentimental, donde se habla de un posible romance en las redes sociales. Sin embargo, ya no tardó en desmentir estos rumores y dejar claro que no tiene pareja en este momento. Pero aquí viene lo inesperado. Lucerito confesó que está enamorada de un joven con quien tuvo la oportunidad de compartir el escenario del Auditorio Nacional. ¿Adivinas quién es? Nada más y nada menos que su amor platónico, Melendi, con quien además expresó su deseo de que algún día se case con ella. Así que, mientras Lucero Mijares sigue echándole ganas a su carrera, muy posiblemente también nos daremos cuenta si termina siendo novia de su amor platónico. Seguiremos atentos a todos los capítulos de esta historia que promete tener más giras inesperados. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo exhibieron la vez que Bárbara Torres hizo menos a Talina Fernández. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!